¿Qué tal amigos? ¡Qué bueno volver a reencontrarnos! Hoy quiero hablarles sobre el perdón. ¿Alguna vez has ofendido a alguien? Seguramente que sí, y seguramente te han ofendido. Pero a veces no nos damos cuenta que hemos rezado, orado, pedido a Dios de muchas maneras. Hemos repetido hasta el Padre Nuestro tantas veces, sin llegar a darnos cuenta la riqueza que tiene en sí mismo. El Padre Nuestro es la oración por excelencia de Jesús. Dice a vosotros, le dice a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ahora, cuando dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos está diciendo que si yo no perdono a los demás, tampoco él me podrá perdonar. Y ahí realmente lo hemos repetido tantas veces, rezado, orado, como les dije antes, sin llegar a interpretar el principio tan extraordinario del poder del perdón. Si quiere usted ser perdonado por Dios, debe perdonar a los demás. Pero usted me puede decir, pero pastor, Alberto, ¿cómo puede ser que usted me pida a mí que yo tenga que perdonar a aquella persona que me dañó, que me hirió, que me estafó? Usted no tiene que pedir perdón por eso. Usted tiene que pedir perdón por el odio, el resentimiento, la raíz de amargura que usted albergó en su corazón y que no lo deja vivir una vida plena. Vuelva hacia Dios mientras pueda ser hallado. Y en este momento nos encontramos con un pasaje que se desprende del mismo Padre nuestro, donde Jesús termina diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Hay un poder muy grande en el perdón, pero sepa que Dios no puede perdonarte si tú no perdonas. Pero si puedes perdonar, entonces Dios te perdonará y tendrás una vida plena. Vuelva hacia Dios mientras pueda ser hallado. Dios le ama, está deseoso de manifestarse a su vida, de cambiar tu presente para que edifiques un futuro glorioso. Volvete a Dios y Dios se volverá a ti. Y estoy seguro que la felicidad te abrazará y encontrarás que la vida es mucho más hermosa perdonando que recibiendo, por supuesto, el perdón. Nos recibimos con alegría, pero perdonamos con una felicidad enorme sabiendo que nuestra vida será mejor de lo que un día fue. Recuerde que ante las dificultades de la vida siempre, el cielo responde.